Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Usamos la expresión amo a aplicada a casi cualquier área de la vida. Cuando hablamos de las relaciones de pareja, toma una connotación diferente. Sin embargo, hablar de amor puede significar dos cosas totalmente opuestas para los que están por cruzar el umbral del matrimonio y aún para quienes ya están casados. ¿Cuál es tu estilo de amor? ¿Qué incluye amar a alguien? ¿Qué tipos de amor existen? Conversemos sobre este interesante tema aquí en Entre Semana. Seguimos con nuestra serie Cruzando el Umbral. Ya pensado en las personas que están en esa etapa prematrimonial, pero estamos abarcando temas que pueden servir para todos, incluso si ya cruzaste el umbral. De hecho, el título del libro es Siete Preguntas. ¿Qué hacer antes y después de casarse? Así que este libro ha sido muy útil y lo hemos usado no solamente aconsejando a otros con Cindy, sino que nos ha ayudado a nosotros a ponernos de acuerdo y tener esas conversaciones que esperamos estén teniendo ustedes en casa al escucharnos. Hoy hablamos de el amor. El amor. ¿Qué es el amor? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No. El amor. Y el amor tiene diferentes facetas, diferentes estilos, maneras de poder amar. Y vamos a entrar en este tema porque, como dijimos la semana pasada, muchas veces nosotros usamos lenguaje como algo que nosotros asumimos que todos saben y todos piensan exactamente lo mismo cuando usan esa palabra. Y el amor es una de esas palabras muy amplias donde lo que se dice no necesariamente es lo que se entiende. Y no solo eso, sino que definimos amor de una manera diferente, expresamos amor de una manera y nos gusta recibir amor de otra manera. Ahora, voy a aclarar algo. Este episodio no trata de los cinco lenguajes del amor. No. Ahora, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre ese libro y sobre la temática que hay ahí? Hay algunos que hay cierta tensión entre si es un excelente libro, no, ese libro no sirve de nada de los cinco lenguajes del amor. Otros dicen no te puedes casar si no has leído cinco lenguajes del amor. ¿Leíste el libro? ¿Qué piensas del libro? ¿Cuál es tu lenguaje del amor? No sé si, no sé si leí el libro, pero he escuchado estudios basados en el libro. Creo que lo he leído. Yo, yo creo que es, o sea, es una manera de dar lenguaje o categorizar cosas que nosotros hacemos o pensamos de manera natural. Entonces, sí, hay personas que responden y entienden el amor como un acto de servicio. Entonces, yo sé que me ama porque hace esto por mí. Otras personas dicen yo sé que me ama porque me compra cosas, me da regalos. Entonces, yo sé que siempre está pensando en mí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, desde un punto de vista como fría y lógica, es una verdad objetiva de que personas tienen diferentes valores en cuanto a cosas y eso tiene un vínculo más directo a su interpretación de amor. De amor. Ahora, pero pregunta, ¿por qué la gente tiene problema con ese libro? No, que he escuchado como... ¿Tú tienes un problema con ese libro? Un poco. No, simplemente quería hacer de esas típicas preguntas que me haces tú, que me agarras en curva, te las quería retrucar. No, no, no. O sea, lo que pasa es que al hablar de, bueno, ¿qué es el amor y cómo expresas el amor? Lo primero que me viene a mente, ah, los cinco lenguajes del amor. Y no es que tenga un problema con el libro. Me parece que provee un lenguaje, como tú bien dijiste, a mucha problemática. Ha ayudado muchas parejas que dicen, oye, pero es que él no me ama. Y él dice, vivo haciendo cosas para que... Sí, pero es que yo quiero... Quiero que pases tiempo conmigo. Entonces, ayuda a entender lo que quizás... No estoy un poquito de acuerdo. Leí el libro una vez. Solo una vez. Y en la edición que leí, tenía preguntas atrás. Y una de las preguntas es, ¿existen más lenguajes? No, en mi experiencia son esos cinco. Dije, uy, eso me generó un conflicto profundo. Pero por mi rebeldía, ¿no? De decir, en serio, son solo esos cinco y es como las personalidades. ¿Y encontraste una sexta? O sea, es que más que una sexta sería, ¿por qué definir que son solo esos cinco pudiendo haber más? Sí. O aún pudiendo haber menos. Y quizás uno de los peligros que veo es que, ok, yo definí o me di cuenta que el lenguaje del amor que a mí me gusta es que me den regalos. Entonces, si no me das regalos, no me amas. Y a lo mejor también tiene que ver con entender cómo ama el otro y saber... Es como lo de los temperamentos. Quizás también tienes que madurar. ¡Claro! O sea... No. No te voy a... Tengo ese tema con mis hijos. Mis hijos terminan llorando cada vez que voy a la tienda y no les compro algo. Pero si tienes 27 años y sigues haciendo lo mismo... Exacto. Y hasta te defiendes diciendo, es que es mi lenguaje del amor. Es lo mismo que me pasa con los temperamentos. Los cuatro temperamentos básicos. Es que yo soy colérico. Entonces, espera que yo responda así. No. Madura. Refleja el carácter de Cristo. Ay, es que yo soy melancólico. ¿Cristo fue colérico? Sé yo lo que fue. Debe haber algún estudio de eso basado en Cristo. Debe hacer cualquier cosa. Pero, ojo, no está mal. No critico el libro. Mal plan. Simplemente es... Creo que cuando hablamos de amor hay que tener en consideración... A mí me gusta cómo lo abordan estos autores porque ellos hablan de la anatomía del amor. Que el amor no podemos... Es de alguna manera indefinible. Y algunos dicen, bueno, Primera de Corintios, capítulo 13. Define el amor. Y el amor es y el amor es. Pero Pablo no está definiendo amor ahí. Pablo lo que está haciendo es, en medio del caos de la iglesia de Corintios, hay un comentarista que dice que ese es el clímax de la carta. Porque dice, si ellos realmente se hubiesen amado, no hubiese habido divisiones. Este hombre no hubiese tenido la mujer de su esposo. No hubiesen ido a pleitos. No hubiesen estado en la cena del Señor haciendo desastres. Y es interesante ver la carta desde ese punto de vista. Pero no hay una definición como... ¿Por qué me arruinas ese pasaje? O sea, eres uno más antirromántico que puede existir. Dios mío, no te quiero invitar a ninguna boda para que... O sea, porque... ¡Tienes prohibido! Tienes que leer Primera de Corintios 13, pero te voy a poner en su contexto. Vamos a hablar acerca del... ¿Dones espirituales? No, no, no. No está mal, pero es que en realidad... Pablo no está definiendo amor. Está dando características. Pero de alguna forma... No va a faltar el espiritual. Dios es amor. Esa es la definición de amor. Pero cada uno de alguna forma tiene su definición de amor, ¿no? Hay muchas conversaciones que suceden en tu cabeza, ¿no? Estas voces me están volviendo loco. Pero sí. El amor... Yo creo que una de las cosas que yo rescato de este capítulo es de que el amor es dinámico. Y el amor tiene muchas facetas, muchas expresiones. Y aquí se habla de un triángulo de amor entre la pasión, la intimidad y el compromiso. La pasión tiene que ver con el afecto físico. El lado biológico, ¿no? Ajá. Después habla de la intimidad, que es el aspecto emocional. Después el compromiso es el lado cognitivo y de voluntad. Entonces, porque una persona puede decir, te amo, y por eso yo proveo por ti. Y sí, es una faceta de amor. Pero también hay una parte de pasión, de romance. Siento una atracción hacia ti. Y después intimidad, donde yo me doy a conocer y tú te das a conocer. Nos conocemos y nos amamos. Sí. Lo interesante es que ellos llegaron a esta conclusión basado en un estudio que se hizo sobre las facetas. Y tratando de resumirla, quedan en estos tres. Quisiera desarrollar un poquito esos tres, porque después ellos combinan y dicen, mira, hay parejas que a veces se enfocan en dos de esos tres y da una cierta dirección para entender, oye, ¿qué me está faltando? Porque la realidad, ¿por dónde pasa esto? Que muchas parejas estando casadas, una de las quejas es que él no me ama. Sí. O no me siento amado, o no me siento amada, o me busca solo para sexualidad. O somos súper buenos compañeros, pero ¿sabes qué? La pasión, no sé qué pasó. En la luna de miel, bien, pero ahora llevamos dos años de casado y nuestra vida sexual desapareció. Y eso trae problemas. O sea, un desbalance en cualquiera de estas tres trae problemas. Lo mencionaste rápido. O, por ejemplo, una cosa que a veces puede llegar a preocupar o a aterrar, parejas que están juntos por muchos años y después como que ese aspecto biológico, sexual, casi desaparece. O hay un problema médico. Claro. Y es como que, no, entonces ya, se acaba el amor. Se acabó. Ya, adiós. Y no necesariamente es así. Ahora, permíteme definir un poquito más. Lo dijiste bien rápido, pero como para que no quede duda. Cuando hablaste de pasión como el lado biológico, estamos hablando de que la pasión es sensual, es sexual, tiene que ver con excitación, con fisiología, con un deseo intenso de afecto físico. Es lo que a veces se le llama intimidad sexual en algunos casos, pero tiene que ver con ese aspecto biológico, físico, de querer estar juntos. Es esa pasión que el autor de los cantares la explica de forma poética y que cuando uno lo lee de esa manera es, wow, aquí hay mucha pasión, ¿no? Cuando hablaste de intimidad, hablaste del lado emocional, ¿no? Y cuando hablamos de intimidad, tiene que ver con esa relación afectiva, con ver a la pareja como ese amigo que no me conoce, o sea, que me conoce mejor que nadie, que me acepta como soy, que no hay secretos, que hay confianza, que hay una relación íntima, ese aspecto emocional, donde hay cosas en común, donde hay honestidad, donde hay comunicación, donde me entrego al otro porque sé que no es mi enemigo, ni me va a dañar, ¿no? Y el lado del compromiso, me llamó mucho la atención cuando leía el libro, porque él hablaba del compromiso en el sentido de que sé que él va a estar ahí, hasta la muerte, o sea, va a estar en un compromiso fiel, va a buscar ese compromiso de, a pesar de las incertidumbres que puedan existir, vamos a comprometernos, y aunque estemos en crisis, yo voy a estar contigo, y si tengo que salir a trabajar 30 horas por día, los voy a hacer, porque estoy comprometido contigo, es como ese aspecto de permanencia, ¿no? Sin reservas, ese compromiso personal, lo que le da longevidad al matrimonio, por decirlo de alguna manera, lo hablábamos antes de grabar, esa virtud de estar. Ahora, lo que dicen ellos es que, sumado, lo ven como un triángulo, donde está pasión, intimidad y compromiso, y donde, de alguna manera, eso genera ciertos, ¿cómo podemos decirlo? Estilos, perfiles. Estilos, etapas, variedades, o variantes, del amor. si pensamos en un triángulo, ¿cuál es el triángulo que es igual, los tres, isométrica? Equilátero. Equilátero. ¿Y la isométrica? O el mismo, bueno, es que isométrico vendría a ser de las mismas medidas, pero o equilátero con los mismos ángulos. Bueno, clase de geometría aparte, pero según, porque a veces es, sí, es el mismo. Sí, porque sería. Es que si tienes la misma distancia, tienes los mismos ángulos. Equilátero se le llama al... Equilátero. Equilátero o isométrico, pero equilátero es el nombre, si no me equivoco. Vaya. Entonces, un amor. Para los que son profesores de matemática, por favor, nos pueden corregir ahí, si estamos en lo cierto o no. Un amor bien equilibrado. Ajá. Sería una que tiene... Estos tres componentes. Los tres componentes y de la misma, digamos, en una medida equitativa. Pasión, intimidad, compromiso. Cuando falta uno, ahí es donde tienes un triángulo. Ni voy a intentar. Isóceles. Isóceles. Cuando hay solo dos lados iguales. No, pero ahí ya vamos a ir por la geometría. Pero a ver, me gustaría quizás dividir en dos esta etapa. Un triángulo flaquito. Porque hay un lado que es flaquito, que es chiquitito. Quizás distinguir dos cosas aquí. Cuando falta uno, porque hay un problema y no se habla. Y cuando tiene que ver con etapa de la vida. Son dos cosas distintas. No sé si me voy a entender por dónde va. Ok. Hablamos en cuanto a los estilos que ellos plantean y discutámoslo. Primero, cuando hay pasión e intimidad y no hay compromiso. No hay tanto compromiso. No hay tanto compromiso. No es que haya ausencia. Sino que es como que el énfasis es más intimidad y pasión. Pero el compromiso es como secundario. Ellos le llaman el amor romántico. Es como que todo se trata de amigos y sexo. Pero no hay un sentido de compromiso profundo en las buenas, en las malas. Y a veces ese tipo de amor hace que cuando vienen los problemas, entren en crisis. Ese tipo de amor puede tranquilamente ser un amor egocéntrico o un amor que yo busco a la otra persona por lo que causa en mí. O sea, a mí me apasiona, me encanta. Y es como que sí, pero ¿qué es lo que te mantiene en las malas? Porque en las buenas, súper. Y en las malas, entonces, o sea, lo que te asociende en las malas es el compromiso. Es la variable compromiso. Entonces, muchas veces, ese tipo de amor, el amor romántico, es el amor que parece montaña rusa. O sea, arriba, abajo, arriba, abajo. Y lo que dijiste recién, porque estoy pensando que no es que, ah, no quiero tener compromiso, sino que quizás hago mucho énfasis en los otros dos elementos y después viene una enfermedad. Pensando, para no separarlo, lo podemos unir. Y la enfermedad echa abajo y es como que entraron en una crisis terrible. Porque toda la fuerza del matrimonio descansaba en un amor pasional y de intimidad, pero sin el énfasis en el compromiso. Entonces, claro, al caerse ahora la pasión, porque a lo mejor por una enfermedad no pueden desarrollar esa sexualidad como la tenían antes, te queda solamente un aspecto de ese triángulo. O hablemos de algo más común. El embarazo y nuevos bebés. Desafortunadamente, hay hombres que como que creen que la... O sea, es como que... No, muy mal si engaño a mi esposa, pero entiende, estaba resenparida. Y bueno, o sea, yo tengo que pensar en mí. Es como que... ¿Y el compromiso? O sea, tu pobre esposa está en el punto más vulnerable del matrimonio, experimentando un montón de cosas nuevas y tú no tuviste el compromiso. No, porque es que faltó la pasión. Es que faltó la intimidad. Y sí, y para eso tienes el compromiso. Compromiso. Pedazo de... Estúpido. Porque aquí es lo interesante. Lo que ellos proponen es ese amor equilibrado tiene estos componentes. Pero como tú dijiste, a veces hay ausencia de uno por distorsión, pero a veces hay ajustes en la vida donde si están los tres bien cimentados, oye, estamos temporalmente con un tema de pasión por, como tú dijiste, qué sé yo, embarazo, a un embarazo de alto riesgo donde tiene que estar en reposo, donde ni siquiera le puedes mirar. ¿Qué vas a hacer? Y empiezas a ser tan egocéntrico que justificas cosas que no van. Pero claro, si no había compromiso, entonces es difícil enfrentar esa menor cuantía de un lado del triángulo. Bueno, y no sé si lo hemos hablado, pero hay personas que hasta espiritualizan este tipo de amor sin compromiso, donde usan el versículo, dicen, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa, tu cuerpo no es de tu esposa. Como para reclamar, como para decir, es que tú tienes que estar como... Dispuesta, disponible, dispuesto. A mis necesidades. Eso es violencia. Sí. Con la diudia abierta. Sí. Sí, claro. Y el propósito de ese versículo es para que tú entiendas que tú no eres tuyo. No te pertenece. O sea, tu cuerpo no te pertenece a ti. Entonces, si lo estás usando para decir, ah, como dice la Escritura, tu cuerpo no te pertenece, me pertenece a mí. Estás distorsionando el texto bíblico. Lo estás distorsionando completamente. Sí. Entonces, sí, este es el amor romántico. Romántico. Ojo, tiene su lugar. O sea, porque también... A ver. Tiene que haber romántico. Tiene que haber pasión. O sea, a ver, voy a dar... Y déjame volver a la geometría. Claro, claro. Porque un triángulo se puede volver... Ah, no sé el término, pero bueno. No te preocupes. Delgadito. Ajá. Se nota que no. No le metí la matemática mucho. Uno acortando un brazo o alargando los dos. Y cuando te... O sea, recién casado, es una aventura, es hermoso. Y una de las cosas que lo hace hermoso es el énfasis tan grande en la pasión y en la intimidad. O sea, vaya, o sea, explora, disfruta, porque va a haber una sobreabundancia de pasión y de intimidad. Y ese amor romántico, claro, tiene su lugar. El punto es, volviendo quizás a matemáticas, para que haya un triángulo es la intersección de terras rectas. Por lo tanto, no puede haber ausencia de... Ajá. Ese es el punto. Si hay una ausencia de uno, ya no es un triángulo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque como tú dijiste, ¿viste ese juego donde hay que mantener en equilibrio algo y hay tres personas tirándolo así como con una soga? O sea, hay que mantener algo ahí. Sí, sí, sí. Y es como que, de alguna manera, este triángulo se va ajustando de acuerdo a realidades, a momentos. Es como que, no sé, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? El esposo o la esposa está encendido en pasión y... Espérame, ¿pero hay compromiso de tu parte? No, o sea, ahí está ahogando la pasión. Se asume que está el... Aquí esto es introspección. ¿Qué peligro entrar al matrimonio pensando que todo se trata de pasión? Ajá. O que todo se trata de pasión e intimidad. Sin el sentido de compromiso. Lo he escuchado. Que eso sea el pretexto para un divorcio. Claro. Es que se fue la pasión. Y los otros dos lados, o sea... Sí, totalmente. Por ahí va. Segundo, es cuando ellos hablan de que hay pasión y compromiso. O sea, no hay intimidad. A ellos a esto le llaman amor tonto. Tonto en el sentido de que se hace un compromiso basado en la pasión. O sea, nos comprometemos porque tenemos un increíble sexo. Ajá. Pero no tienen el elemento estabilizador de la intimidad, del conocimiento íntimo emocional. Entonces, por eso le llaman amor tonto. En el sentido de que es un compromiso basado en el increíble sexo que tenemos. ¿Sabes que yo eso lo he escuchado mucho en parejas? Tienen mil problemas. Dicen, no, pero tenemos un sexo increíble. Digo, ¿y en qué momento puedes disociar? O sea, lo que me estás diciendo es que tu compromiso, la solidez de tu matrimonio y la permanencia de tu matrimonio, no es el compromiso cognitivo volitivo. Es el compromiso basado en el aspecto biológico. Y el día que ese aspecto biológico se acabe... Y simplemente para... O sea, porque yo sé que pasión e intimidad se usa de manera intercambiable muchas veces. Pero cuando hablamos de intimidad, hablamos de yo me abro emocionalmente, me dejo conocer, soy vulnerable y soy... O sea, conozco y soy conocido. Entonces, sí, es como que ella está lidiando con un montón de problemas, un montón de cosas. Yo estoy con un montón de broncas, etcétera, etcétera. No hablamos de eso, pero hay pasión. Y por lo tanto, eso es lo que me mantiene. También ahí puede existir el amor tonto antes de casarse, donde hay un compromiso, donde yo me quiero casar porque es que ella me vuelve loco. Es que yo solo pienso en ella, le compongo poemas todo el día. Es que solamente mi mente está en ella y no creo que hay otra salida que casarme. Espérate, estás hablando de un compromiso. Pero de por vida, simplemente porque hay pasión. Ahora, la pasión no es el problema, pero la intensidad con la cual tienes la pasión y tu conclusión es un compromiso de por vida, cuando no hay intimidad, no conoces a la persona. Ahí está peligro. Entonces, o sea, no es coincidencia de que cada supermodelo ha estado divorciada como dos o tres veces. Porque hay pasión, pero después cuando se casan en el compromiso y empieza a haber intimidad a ese nivel emocional, uno se da cuenta de que no, esta está loca. Entonces, o sea, no basta solamente con la pasión. Y por eso ellos le llaman amor tonto. Porque es, qué tonto es pensar, basar tu compromiso en el aspecto biológico de tu relación. Porque eso da como resultado lo que tú decías, el ejemplo de recién. Tercera combinación es cuando hay a intimidad, o sea, el aspecto emocional. Somos súper amigos, él me conoce, yo la conozco. Y donde hay compromiso, nunca le voy a dejar, pero no hay pasión. Y ellos le llaman ese amor de compañerismo. Donde la pasión se fue desvaneciendo con el tiempo. Y se termina transformando el matrimonio en una amistad a largo plazo y comprometida. Y donde la reacción física ya no tiene lugar. Lo cual es muy común. ¡Uf! Ahora. Podemos, rásqueles, rásqueles. Número uno, hay etapas donde se necesita este amor de compañerismo. Hubo una situación médica. Simplemente no hay posibilidad de una intimidad sexual. O simplemente la edad avanzada simplemente hace que eso tal vez pase a un segundo plano. No digo que necesariamente tiene que ser así, pero comúnmente se van fortales. Si has estado junto 60, 70 años, pues vas a conocer absolutamente todo de la otra persona. Y va a haber un compromiso, porque ¿qué otra cosa vas a hacer? Y cuando tú hablas, perdón, con matrimonios que han llegado a cierta edad, con un matrimonio sano, ellos te dicen, la pasión no se fue. Y esa es la cosa. Como esto es el camino, digamos, natural, de que la pasión se vaya achicando y el amor se vaya volviendo un amor de compañerismo, yo creo que si hay algo que se tiene que continuamente fomentar, es la pasión. Claro. Y se puede hacer. Sí. Y uno puede encontrarlo. Pero entendamos que este amor de compañerismo sucede cuando el brazo más chico es la de pasión. O a veces la ausencia. Y aquí quiero profundizar en algo. Me ha llamado profundamente la atención que en la época de mayor educación sexual, se supone, pensando lo que hablamos de discipulado, de educación sexual, de acceso a la información, donde te enseñan desde la primaria uso de preservativo, donde se supone que están bombardeados, es la era de la sexualidad, matrimonios recién casados no tienen pasión, no hay sexo. Eso no puede ser. O sea, y eso sí me alarma. Me preocupa más eso, porque uno dice, bueno, en cierta etapa de la vida, pues espéralo. Pero vuelvo a repetir, hablando con matrimonios que han llegado a cierta edad, te dicen, hey, eso de que se acabó la pasión y ya no hay nada, se va transformando. Pero créeme que la pasión no se va. Cuando hay un matrimonio sano, lo que me preocupa es que esas tengan, son dos roomies. O sea, están recién casados, no tienen hijos, y el aspecto de pasión está pobrísimo. Hablamos en la serie de Discipulado Sexual acerca de este tema, y yo creo que es importante entender que la sexualidad es como, hablamos de que es como la caja eléctrica de la casa, o sea, todo pasa por ahí. Entonces, si hay un problema en el compromiso, si hay un problema en la intimidad emocional, va a aparecer en la sexualidad. Y uno, o sea, muchas veces hay un montón de cosas conectadas donde uno tiene que ir descifrando. Entonces, sí, en ese sentido, como tú dices, o sea, no es normal. Y tampoco trates de espiritualizarlo diciendo, no, es que eso, la verdad, no es tan importante para mí. ¿Perdón? Es importante para Dios. Porque, o sea, la Biblia habla de que uno tiene que no dejar, ¿cómo es la palabra? No dejando de juntarse, o algo así. Ah, en 1 Corintios 7. Ah, sí, correcto. Si se van a... Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, porque la memoria falló. Y específicamente habla de la sexualidad. Lo que estaba sucediendo era que habían personas que se creían muy espirituales, se casaban, dijeron, bueno, ya nosotros vamos a entregarnos completamente a Cristo, y ya vamos a dejar de tener... No os neguéis el uno al otro. La memorización está en raíz de la valera, y ahora yo leo NBI. Entonces, no se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Y no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Sí. Entonces, o sea, están hablando de la sexualidad. Claro. Por lo tanto, no podemos ignorar esta parte. No es lo único, pero sí es una parte que va revelando los problemas en el... Entonces, si ha habido en el matrimonio una etapa donde no nos hemos encontrado, entonces empieza a ver cuál es el gatillo, cuál es el problema que hay ahí. Y pensando en la etapa prematrimonial, tampoco es que el amor es solo sexo, ¿no? Exacto. O sea, porque también hay esta idea, y especialmente hablando de lo que hablamos la semana pasada, todo lo malo en mi vida va a desaparecer, pensando en los mitos del matrimonio. A veces uno dice, wow, no, va a ser sexo todo el día. Claro. Digo, no, tampoco. Pero créeme que vas a encontrar todas las etapas del amor. Vas a empezar a disfrutar el compromiso. El simple hecho de que ella está ahí, él está ahí. Y yo puedo confiar en la intimidad de que yo puedo abrir mi corazón y ser quien soy. Sí. Y eso también es hermoso. Entonces, cuando esos tres brazos de tirángulo se juntan, ahí es donde en el libro lo llaman el amor pleno. Bueno. Ahora, es interesante que ellos dicen que ya que estamos hablando acerca del amor que dura toda la vida, queremos pintar un cuadro de cómo son ciertos pasos del amor. Dice, sin embargo, antes de hacerlo, creemos que es importante en este capítulo hablar primero acerca del sexo. Dice, después de todo, tú estás pensando en eso, y es bueno que lo estés pensando. ¿Por qué? Porque tu cerebro es el órgano sexual más importante que tienes. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mucha de esa expectativa o de ese mito es, ah, si nos vamos a casar y va a haber sexo todo el día y todos los días. Y eso es irreal. A mí lo que me preocupa es la ausencia de ese aspecto pasional en parejas jóvenes recién casadas, donde la biología diría otra cosa, donde la etapa en la que están viviendo, uno podría esperar otra cosa, y hay ausencia. Y hay queja. Y es que ella no me busca, él no me busca. Y es como, ¿qué pasó? Ahí es donde uno dice, un foco. O sea, un matrimonio que después de 50 años de casados, él o ella dicen, sí, es complejo, ya no tenemos sexo como antes. ¿Qué esperas? O sea, ahí quería ir. Y ahí es donde digo, el mundo en el que vivimos y lo que hablábamos en disipulado sexual, el enemigo ha hecho un trabajo tan desgraciado y de hormiga que ha afectado ahí. Entonces es como, ok, llevan cinco años de casados y no tienen hijos, pero son dos perfectos amigos. ¿Qué le esperas en matrimonio en el futuro, entonces? ¿Entiendes? Por ahí quería ir un poquito pensando, y los autores lo ponen en el sentido de, es importante tener un buen comienzo en la vida sexual en una pareja. Por eso, durante la consejería prematrimonial, es bueno hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque es probable que puede ser que haya existido algún tipo de abuso y nunca lo hayas abogado, y eso va a tener una afectación a tu dimensión o a ese aspecto sexual. Hay desconocimiento total y absoluto, entonces estás muerto de miedo, muerto de miedo de lo que viene, pero te da pena hablarlo, porque se supone que deberías saber. Entonces, creo que pensando en lo prematrimonial... Hay una frase en México que dice, lo que no fue en tu año no te hace daño. Y yo creo que eso también es una mentira, porque sí, estás comenzando una nueva vida, pero traes contigo todas las experiencias sexuales que has tenido desde tu primera experiencia. Exacto. Y junto con eso puede haber vergüenza, puede haber trauma, puede haber, no sé... Cuando ha habido vida sexual... Penas, expectativas. Ha habido vida sexual previa. Ajá. Y se supone que como nos hemos perdonado todo, entonces somos nuevas criaturas, pero él o ella tienen 80.000 preguntas sobre el tema de sexo y no lo hacen porque no quiero ofenderle, no quiero... Pero hay miedos dando vueltas. Entonces, los autores plantean que es importante un buen comienzo en este aspecto, porque generalmente si aquí se empieza mal, es complejo en el camino arreglarlo. Sin embargo, es más sencillo, no digo más fácil, más sencillo quizás el aspecto de intimidad, aprenderlo, y el aspecto de, en cuanto a lo emocional, y el aspecto de compromiso. Oye, comprometete. ¿Por qué? Porque si esto no se habla en los primeros años de matrimonio, se normaliza. Sí. Y siempre fue así. Ahora, hay un gran asterisco aquí, pensando en el ámbito de consejería prematrimonial. Estos son temas que cada uno tiene que tratar, pero cuidado, porque tú no eres el consejero sexual de tu prometida, ni la prometida, el consejero sexual de tu prometido. Porque ahí es donde comienzan las conversaciones elevadas de tono, donde hay quizás un deseo. Hay un cierto morbo. Yo te voy a aconsejar y te voy a enseñar. Sí, mira, yo te voy a sanar, voy a sanar todas tus dolencias sexuales. No. Lo decimos porque lo hemos lamentado, obviamente. Desafortunadamente. Y mira, yo también lo he dicho muchas veces, el sexo dentro del ámbito matrimonial es algo excelente porque es la expresión de intimidad más potente que existe en el mundo físico. O sea, el concepto de una carne también es una descripción muy gráfica. No puede haber más intimidad que el acto sexual. Y es lo que muchas veces une y reúne a una pareja. ¿Por qué lo digo? Muchas veces las parejas que ya están comprometidos o ya van direccionados en eso, van en esa dirección. Ellos tienen peleas, tienen argumentos y después se vuelven a unir. Y muchas veces, si va a haber un desliz sexual antes del matrimonio, va a suceder después de una pelea fuerte. Lo he visto un montón de veces. ¿Dónde es que yo quería mostrarle de que estábamos bien? Es que yo quería asegurarme de que ella no sintiera que yo tengo algún resentimiento hacia ella. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Pues van elevando un poco el tono hasta terminar teniendo sexo. Entonces, decimos esto porque es importante. Pero es importante que cada persona lo tenga claro en su propia cabeza. Entonces, si hay preguntas acerca de esto, si hay dudas, si hay una situación, protéjanse el uno al otro y busquen ayuda con la persona que les está aconsejando. No entre ustedes. Porque el momento que abres esa puerta, vas creando la posibilidad de que la sexualidad sea como una opción dentro de este proceso de noviazgo y de compromiso. Y no lo es. Ahora, volviendo al tema de cuál es el estilo de amor, creo que ayuda mucho entrar al matrimonio entendiendo estas tres dimensiones. Por eso hablaba un poco del lenguaje del amor, porque esto te pone en un plan donde tengo que incluir estos tres elementos. Y algo que dice el autor es que el amor cambia durante la vida. Pero no es menos íntimo, ni menos significativo, ni menos importante. Sino que uno va ajustándose y va aprendiendo a dar un sentido de intimidad, a un cuidado, a una creatividad conjunta más profunda y más perdurable. Y creo que pensando en los que se van a casar, que ese es el propósito primario de esta serie, tienen que entender que ese amor va cambiando. Porque somos personas que vamos cambiando y ese triángulo va en constante ajuste. Y aún los que son casados, tenemos que entender que seguimos en ese ajuste. Y lo que ellos proponen es, cultiva esos tres elementos. O sea, si te está faltando pasión, cultívala. Sé intencional en cultivar la pasión. Y habla ahí un montón de sugerencias de cómo ir cultivando esa pasión, ese lado biológico. Si lo que te está faltando en tu matrimonio, pensando en los que ellos han casado, es el aspecto de intimidad en cuanto a lo emocional, cultivarlo. Aprendan a pasar tiempo juntos. Aprendan a escucharse. Aprendan a enfocarse. Que sean buenos amigos. Si lo que está quizás flaqueándose el tema de compromiso, bueno, hay que cultivar ese compromiso. Hay que profundizar, aprender a honrar la promesa, dar esa seguridad. Ey, aquí estoy de forma incondicional. O sea, en cada uno de ellos, lo peor que uno puede hacer es pensar que esas cosas solas, por el simple hecho de estar cansados, van a aparecer. Hay que cultivarlas. Hay que ser proactivo al respecto. Y creo que eso nos permite encontrar en ese, cultivando esos tres elementos, ir teniendo un matrimonio que pueda ser maduro, que pueda ser pleno y que se pueda disfrutar. Sobre todo eso. Porque a veces está esa idea de que el matrimonio es como, oh. Y digo, es como, con esa propaganda que hacen los casados, dicen, son solteros, ¿para qué me caso? Pero al contrario, se disfruta de una manera increíble. Y creo que mucho tiene que ver con eso. Cuando uno aprende a cultivar estos tres aspectos del amor. Sí. ¿Algo más que quisieras agregar en cuanto a estilos de amor? Yo creo que hay otro triángulo. Hay este triángulo de cada lado, es una parte. Pero hay otro triángulo que yo he visto, donde tienes en un punto, tienes al esposo, tienes en el otro punto, a la esposa, y tienes hasta arriba, a Cristo. Y la idea es, ¿cómo vamos a ir acercándonos el uno al otro? Pues subiendo por ese brazo del triángulo, acercándose a Cristo. Y en eso se va acortando, esto nos parece una clase de geometría, ¿no? O sea, se va acortando la distancia entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque tú, lo que hemos hablado, ¿no? Constantemente tenemos que ir dejando nuestra idea de lo que es vivir en familia, o vivir, o sea, lo normal, a adaptar las definiciones que da Cristo. Y en Efesios capítulo 5, cuando habla acerca del matrimonio, dice que las esposas se someten a sus esposos como el Señor. Comienza diciendo, sométese unos a otros por reverencia a Cristo. Después, esposas, sométese a sus esposos como el Señor. Después dice, el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual su cuerpo es el Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. Después habla de que el amor que deben mostrar los esposos es como lo de Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿cómo voy a entender la definición del amor si no estoy mirando a Cristo? Yo nunca voy a entender lo que es la intimidad verdadera hasta que entiendo la intimidad de Cristo que conoce todo de mí y aún así me ama. O sea, como la mujer en Juan capítulo 4, ven a ver un hombre que sabe todo de mí. Y no hay pena, no hay vergüenza, no hay cosas ocultas. Cristo sabe todo de ti y puedes recibir ese amor. No vas a entender una mejor definición de intimidad que la intimidad que muestra Cristo en su relación contigo. Después, el compromiso. No vas a encontrar una mejor definición de compromiso que el compromiso de Jesucristo que se entregó por completo, que te invita a una vida eterna en su presencia. Aquí no hay periodo de prueba. Claro. Vamos a probar tres meses a ver cómo funciona. El que comenzó en vosotros la buena obra. Exacto. Él la va a terminar, es su compromiso. Él está comprometido. Y después, pasión, pues tendremos que ajustar quizá un poco la definición, pero no es por nada que la muerte y crucifixión de Jesucristo lo llaman la pasión de Cristo, porque eso es donde él se volcó por completo y se entregó por amor, por el gozo puesto por delante de él. Y ojo, acuérdate de lo que dice Pablo. O sea, cuando habla de dejar al hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio. Pablo no siempre usa el concepto del adjetivo grande en cuanto a misterio. Lo usa ahí y lo usa en 1 Timoteo 3, cuando dice grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, más yo digo esto de Cristo y la iglesia. Eso es muy, muy loco. La imagen de la unión de Cristo con su iglesia tiene que ver con una boda. Entonces, si hay algo de eso en cuanto a pasión, que eso te hace explotar la cabeza. Entonces uno dice, claro, la única manera de poder entregar un amor con estas características es mirando el amor recibido. En lo que dice Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y creo que si eso hace la diferencia, porque uno diría, una pareja sin Cristo, quizás puede cultivar un amor de compromiso, puede cultivar un amor de pasión y puede cultivar un amor de intimidad. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que creo que ahí está la gran diferencia. Es que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar porque su Espíritu Santo mora en nosotros y uno de sus frutos es el amor. Y tenemos un marco, un punto de referencia. Correcto. Que no somos... Yo no tengo que adivinar qué es lo que tú entiendes por amor, pasión y compromiso. Porque tanto tú como yo lo hemos entendido en Cristo. Entonces, eso da también una seguridad. Uf. Y creo que eso termina siendo un amor maduro. Vamos a mandarle que haga la segunda edición de este libro con el... No, no, no. Pero, ojo, estamos usando el libro como guía. Pensamos que es un buen material, pero no es solamente hablar del libro. ¿No? Creo que lo que acabas de decir sí hace la diferencia. Porque no solamente es tener estos tres elementos, es tenerlos en referencia a nuestro punto de referencia. O sea, con relación a esa referencia más grande fuera de nosotros. Eso le da a un matrimonio no garantía de éxito, pero de una seguridad y de una plenitud única. Pero, sí, y como dijiste, no garantía de éxito, pero nos permite incluso buscar la ayuda que necesitamos. Porque cuando cada uno... Se dice que cada cabeza es un mundo. No, yo creo que yo estoy bien. Y ella cree que está bien. Y, bueno, y cada uno vamos jalando en nuestro lado. Y la solución sin ese punto de referencia es, bueno, encuéntrese en el medio. Y es como que, no. ¿Por qué no se encuentran en Cristo? Busca a Cristo y vas a entender lo que es un amor desinteresado, un amor abnegado, un amor que se entrega. ¿Por qué has visto a Cristo? Y, como dijiste, has recibido el amor de Cristo. Entonces, sí, yo creo que en esta discusión acerca del amor, hay muchas facetas, hay muchas formas, hay muchas... El amor es dinámico. Sí. Pero el amor tiene un punto de referencia. Y eso es Cristo. Así es. Nos vemos. Próxima semana. Próxima semana. Mande sus videos. Gracias por su apoyo. Ahí seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en ex-entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!